Llevo una imagen dentro de mí, un verano donde todo es reír, arena blanca llena de sol Y en esa playa apareces tú bajo la luna llena de luz cuando se escuchan ritmos al tambor Baila conmigo señorita, la música es infinita Come on and give me tu sonrisa, from Valencia to Ibiza Hacen confío de noche y día, muy conocida melodía Mi corazón te necesita, que eres bonita, eres la pipita Súper emocionado y que bueno que ya queda súper poco como has dicho Y que nada, contaría los minutos ya para subirme al escenario Para que también vosotros podáis ver mi actuación Que habéis podido ver algún avance y algún adelanto Pero la actuación ya os digo yo que os la encanta Las estrellas voy a pedir un sueño donde quiero vivir toda la vida y no despertar Es que en palabras no se define, este ritmo me hace sentir un mundo nuevo para explorar Baila conmigo señorita, la música es infinita Come on and give me tu sonrisa, from Valencia to Ibiza I think of you the new CD, we're gonna sing la melodía Mi corazón te necesita, que bonita es la pipita Baila conmigo señorita, ya, 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 ya Baila conmigo señorita, ya, 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 ya Yo, ya, 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 ya Si no vale Parking el discreto,breos, fire linha It's on the name right Vida y song you the new CD, we're gonna sing laNão ¡I'm the new CD, we're gonna sing the nấm 1. Bravo! ¡Ba�� queутствio! Gracias.